¡Esto te va a gustar porque es un popazo para tu corazón! ¡Leonel Romero, paisanos, positivo y original! Venezolana de mi vida, desde que llegaste a Lima, te has alegrado la vida Venezolana de mi vida, desde que llegaste a Lima, te has alegrado la vida Por la mañanita arepa, por la tardecita arepa, toda la noche arepa, y así me tienes de dejar Por la mañanita arepa, por la tardecita arepa, toda la noche arepa, y así me tienes de dejar De corazón a corazón, te canto con amor Y así baila, el compositor más humilde, Alberto Inostrosa, toda la vida Tizana, arepa, bonditas, ¡qué rico! Con tu carita de muñeca Con tu cuerpito de avispa, vas caminando la ciudad Por la mañanita arepa, por la mañanita arepa, por la tardecita arepa, toda la noche arepa, y así me tienes de dejar Yo sé que un día tú te irás, pero nunca me olvidarás, de los besitos que yo te di, por donde vayas recordarás Ya no sufras, Leonel, ¿para qué te enamoras de una extranjera? ¡Habiendo tantas peruanas lindas, hermosas! ¡Ayacuchana, cusqueña, purimeña, huancaina! ¡Oh, oh, 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 oh! Y cómo baila Leonidas Muñoz, siempre por el Mercado San Pedro Siempre con alegría, así Que vivan las peruanas, zapateadito, así, así Contigo Leonel, contigo Leonel, así se baila Y así toca, con maestría por favor, Salvador Ventre